... Bienvenidos a esta rueda de prensa. Ruego disculpen. Venimos a una entrevista en un medio de comunicación. Es importante comunicar de manera extensa a los ciudadanos las acciones de reconstrucción y de atención que se han efectuado desde que tuvimos en semanas anteriores, el 6 de abril, el terremoto, un desastre natural que nos ha impactado fuertemente con las consecuencias que todos conocemos y las acciones que desde el primer día se han brindado, se han estructurado para responder ante un desastre natural de la magnitud que hemos enfrentado los ecuatorianos. Siempre empiezo agradeciendo a todos por el compromiso, por la unidad. Es un momento donde no hay que permitir que malas prácticas políticas se metan en un proceso de construcción que es de todos. todos los ecuatorianos, de todas las instancias de la sociedad civil, pública, privada, con un solo compromiso. No dejar solo a ningún damnificado. Eso tiene muchos ejes de trabajo. Voy a hacer una pequeña introducción. El día de hoy vamos a hacer importantes anuncios por parte del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Instrucción Social respecto a las soluciones provisionales y definitivas para la reconstrucción, recuperación de infraestructura en términos sencillos para los hogares de las personas que son damnificadas, las familias que son damnificadas producto de este desastre natural, producto de un terremoto. Quiero hacer una rápida introducción de lo que representa el Comité de Reconstrucción para este proceso. Ya ustedes habrán visto en explicaciones anteriores la conformación del Comité Interinstitucional que tiene representación evidentemente de las principales entidades de coordinación o de ejecución de gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Vivienda se encuentran dentro del Gabinete de Desarrollo Social. También nos acompaña la Ministra y la Coordinadora de Desarrollo Social en este Comité de Reconstrucción. Entonces hay tres ministros coordinadores de Desarrollo Social para la reactivación productiva, el Ministro Coordinador de la Producción y el Ministro Coordinador de Seguridad, que también nos acompaña, para la fase de instalación de albergues, seguridad, remoción de escombros, que es un proceso que está en marcha, la atención en los albergues oficiales, por llamarlos de alguna manera, ha mejorado considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos, la atención a los ciudadanos, un nuevo llamado para que los que se encuentran en estos refugios informales vayan a los albergues oficiales donde sí podemos garantizar el suministro de alimentos, atención de salud, atención de asistencia social por parte del Ministerio de Inclusión Social. En caso contrario, es muy difícil de una manera dispersa y además no cumple las condiciones mínimas para ser considerado un albergue tal cual estamos estructurando. La Secretaría de Planificación que está liderando en este momento el levantamiento de información y el informe del PNDA, el PNDA, en términos sencillos, la evaluación post-desastre con asistencia internacional, con Naciones Unidas, con la CEPAL, el equipo de las EMPLADES, estos procesos que también están en marcha y han avanzado muchísimo. Parte es el prefecto de Manaví también del Comité de Reconstrucción como provincia más afectada. Esto no es excluyente, compañeros y compañeras, vamos a verlo más adelante. No es excluyente de la reconstrucción que tenemos que hacer con equipos locales en cada uno de los cartones en cada una de las provincias y dos representantes de los municipios de las zonas afectadas, particularmente el alcalde de Puerto Viejo como capital de la provincia. Y el alcalde de Pernales como alcalde de la ciudad más afectada porque estuvo en el epicentro. Avancemos, por favor, de manera muy rápida. Hay tres ejes de trabajo. Vamos a concentrarnos en el eje de reconstrucción de infraestructura en esta rueda de prensa con dos importantes anuncios. pero recuerden que hay un eje de trabajo de emergencia de ingestión post-desastre, la atención inmediata, rescate, como ustedes conocen, alimentación, albergues, remoción de escombros y demolición de edificaciones inhabitadas a cargo del Ministerio Coordinador de Seguridad y con un fuerte apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría de Riesgos y el Ministerio de la Vivienda. Vamos a ver algunos datos también el día de hoy. La reconstrucción de infraestructura, infraestructura pública productiva, carreteras, puertas de aeropuertos, infraestructura pública de servicios, sistema de salud, sistema de educación y la construcción, la planificación de un plan maestro urbanístico para las ciudades con una microzonificación de zonas de riego, con un análisis de suelo muy profundo que también está siendo liderado por la Ministra de Vivienda. María Duarte y la construcción de vivienda para damnificados. Vamos a concentrarnos el día de hoy en el anuncio de los incentivos económicos para casas de acogida o para rentamiento y lo vamos a explicar más adelante. Y el eje de reactivación productiva en donde ya hemos anunciado las importantes acciones de financiamiento para la reactivación productiva de las zonas afectadas con un mensaje... Ahora, todos tienen una transversalidad muy importante y particularmente la reactivación productiva compañeros y compañeras con la reconstrucción se va a generar mucho empleo. Ese empleo en política de nuestro gobierno, de nuestra revolución ciudadana que ese empleo sea principalmente para maravistas. Díos, en que no hay suficiente mano de obra habrá que recurrir a ciudadanos de otras provincias profesionales a todo nivel y especialmente para los damnificados. Ustedes se encuentran en este momento en el campamento del plan de... el plan reconstruye Ecuador del comité de reconstrucción donde estamos trabajando de forma permanente los miembros del comité vamos a poner en ciertas zonas también campamentos para el plan reconstruye Ecuador en ciertos puntos que los voy a mencionar también brevemente en esta presentación para ir a los temas de fondo del trabajo para los maravistas y principalmente para los damnificados. Con mucho entusiasmo les cuento que las personas que nos ayudan con el mantenimiento de este campamento de reconstrucción son ciudadanos damnificados que están aquí en el albergue y ellos ya se están organizando ya están haciendo listas de quienes son albañiles quienes son pintores quienes son electricistas y si no pueden ser capacitados ese es el enorme desafío para ciudadanos damnificados generar fuentes de empleo para que generen esa reactivación no solamente económica de la provincia sino también de sus familias en lo económico que es muy importante. La siguiente por favor rápidamente hay un equipo por provincia por ciudad de un equipo base central que articula la planificación con los bienes autónomos descentralizados prepara los proyectos hay un banco de proyectos y en pocos días podremos también presentar ese banco de proyectos que significa que tiene estudios listos por fuentes de financiamiento que hay distintas fuentes de financiamiento como ustedes conocen hay una secretaría técnica liderada por Carlos Bernal hasta hace poco nuestro secretario nacional del agua hoy secretario de la reconstrucción el presidente del comité por delegación del presidente el vicepresidente de la república es una muestra también del alto compromiso de nuestro gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y el comité que ya tuvo su primera reunión como es de dominio público la semana pasada finalmente decirles que hay grupos que estamos organizando que uno tiene base en pedernales pero que abarca no solamente pedernales sino muy de Chamanga Cojimies y Coaque Bahía de Caraques también Jama, San Vicente Canoas Bahía de Caraques la de base de Manta Manta, Jaramillo, Montecristo y Santa Elena el grupo 4 con base en Puerto Viejo Puerto Viejo Abaoyo Guayaquil el grupo 5 en base en Calceta incluye Tozagua Chone Calceta obviamente el Carmen y Flavio Alfaro y el grupo 6 con base en Santo Domingo donde tendremos también en lo posible este tipo de campamentos campos que hemos movilizado desde la Amazonía para podernos tener el equipo de trabajo de forma permanente y un mensaje muy fuerte la última lámina y con esto doy la palabra a la Ministra de Inclusión Social Elidia Larrea mujer lideresa maravista es un mensaje muy fuerte también en donde hemos incorporado nuevos ministros de Estado managutas que tendrán un rol muy importante en el proceso de reconstrucción hay el plan post-desastre el PDNA en términos en la terminología internacional para este tipo de evaluaciones en forma paralela arrancan los estudios del plan maestro esto es para tener claridad de que no es que estamos esperando terminar una fase para empezar otra en términos técnicos que usamos los ingenieros esto es un fast track es decir una hoja de ruta rápida en donde no se termina una etapa para iniciar otra sino que todas las etapas corren en paralelo a partir del PDNA también arrancan los estudios del plan maestro que ya el ministerio de vivienda nos podría comentar que representa el plan de vivienda consolidado que lo va a explicar también la ministra de vivienda María Duarte el día de hoy construcción de viviendas planificadas infraestructura de educación y salud con estudios que ya está en marcha un proceso en marcha y servicios básicos emergentes y con estudios servicios básicos como su ministro de agua potable que también tiene que ser sujeto de reconstrucción con esta breve introducción recordemos que hay una política de estado de nuestro gobierno liderado por el compañero presidente Rafael Correa Delgado de otorgar incentivos económicos para en el mundo ideal no tener ciudadanos en albergues ojalá que el 100% de los ciudadanos puedan acogerse a los incentivos económicos que va a explicar nuestra ministra Lili Selarrea sabiendo además que hay un plan también de construcción o reconstrucción de viviendas que será explicado por la arquitecta María de los Ángeles Duarte así que empezamos en este momento con la explicación del ministerio de inclusión social Lili Selarrea Buenos días señor vicepresidente buenos días a todos los medios de comunicación ministros compañeros de estado primero agradecer al gobierno nacional como Manavita como ciudadana Manavita ese apoyo que hemos tenido en la reconstrucción de nuestra provincia y no solo de nuestra provincia sino de nuestros hermanos de Esmeralda gracias por ese apoyo incondicional que se nos ha dado el gobierno nacional aparte de construir y de reconstruir nuestra provincia y la provincia de Esmeralda de las zonas afectadas también se encargará de reconstruir socialmente a este núcleo que es lo más importante de la sociedad como es la familia por eso la reconstrucción del hogar de esta parte fundamental será bandera de nuestro gobierno nacional las políticas sociales seguirán que seguirán dando desde el frente social desde esta revolución que hemos mantenido el objetivo es hacer una transferencia económica que será destinada al pago de las familias que reciban en su casa a familias damnificadas este será un bono para las familias acogientes quienes recibirán un incentivo económico y ellos a su vez tendrán que recibir a esta familia damnificada cumpliremos una socialización en los sitios donde está nuestra familia y todas tienen que estar registradas en el RUT registro único de damnificados este es uno de los principales requisitos nosotros ya tenemos un levantamiento de información tenemos más de 8500 familias que han sido registradas y que podrán acceder a esta compensación o este bono de acogida que se venga dando las familias acogidas recibirán albergados en sus viviendas y también las familias podrán solicitar o conseguir un lugar para donde ellos puedan vivir independientemente como es arrendar un departamento o una casa esta bonificación será de 135 dólares que es la media promedio en alquiler es un incentivo que el gobierno nacional dará a las familias que reciban o arrienden casas para los albergados o los damnificados el pago se realizará inmediatamente tenemos más de 420 puntos de pago en toda la provincia tanto en Manaví como en Esmeralda a su vez también se dará un bono de alimentación por tres meses de 100 dólares mensuales para la familia damnificada con esto pues podrán cubrir la alimentación en estos tres meses y aparte de estas compensaciones que el Estado está realizando de estos incentivos para las personas damnificadas tendremos un acompañamiento primordial dando todos los servicios sociales que el MIES con el Ministerio de Inclusión de nuestro gobierno nacional dará a cada una de las familias quienes estén en familia de acogida o arrendando un departamento o una casa tendrán esta asistencia social tendrán esta ayuda para que se cumpla así nuestro plan no solo es entregar un incentivo económico sino también dar esa respuesta esa ayuda social el gobierno nacional a través del MIES y de su frente social seguiremos brindando ese apoyo y solidaridad somos un ministerio de compromiso de solidaridad y jamás jamás nos desentenderemos de cada uno de los problemas que estos se acojan al final señor vicepresidente una familia damnificada recibirá un bono indirectamente de 250 dólares mensuales digo indirectamente porque la familia de acogida que está en una familia que la acoge recibirá 135 dólares la persona la familia que acoge al damnificado aparte de eso se dará un incentivo de 15 dólares para los servicios básicos las familias que busquen un departamento o una casa recibirá la persona que arriende esta casa 135 dólares y el damnificado que va a salir obviamente que ha estado en el RUT recibirá 100 dólares mensuales así que indirectamente estamos entregando un bono de 250 dólares a los damnificados que perdieron todo parcialmente en este terremoto del 16 de abril vamos por una reconstrucción tanto de infraestructura pero también una reconstrucción social de nuestras familias pero sobre todo de los hogares manavistas esmeraldeños y de los sitios que hayan pasado por este desastre señor vicepresidente gracias Lidia algunas puntualizaciones y también a forma de resumen evidentemente estar registrado ser parte del registro único de damnificados y información que ha se venido levantando desde desde hace semanas prácticamente desde el inicio de este proceso de identificación de censo que es parte también del PDNA del proceso de levantamiento de información post-desastre recalcar la temporalidad de estos incentivos 135 dólares para una casa que acoja a otra familia por 6 meses adicionalmente 15 dólares para esta casa esta familia que acoge otra familia 15 dólares adicional en caso de que la familia damnificada pueda arrendar un departamento para ir a vivir con su familia de forma independiente 135 dólares por 6 meses y por 3 meses para todos 100 dólares mensuales para alimentación esto será pagado a la acreditación de cuenta a través de los sistemas de pago del ministerio de inclusión social del sistema financiero de cooperativas etcétera ya desde el día de hoy comienza el equipo del MIES a socializar con todas las personas de nuestros albergues para que ellos mismos tienen que ser parte van a ser parte de este proceso de búsqueda de una familia que los acoja una familia acogiente que en el gran desafío ojalá de que no tengamos ningún ciudadano en un albergue que las familias puedan ser acogidas por otra familia que puede ser la familia de un amigo la familia de un pariente y recibirá la familia que acoge el que acoge a una familia damnificada recibirá 135 dólares por bono por compensación económica de parte del MIES más 15 dólares porque seguramente de hecho va a ser así por acoger una familia tendrá un incremento de costos en los servicios básicos consumirá más electricidad más agua entonces son 15 dólares adicionales en total la familia acogiente recibirá 150 dólares si la familia damnificada quiere arrendar un departamento recibirá un incentivo económico de 135 dólares en los dos casos por 6 meses y todos recibirán los que están en el registro único de damnificados todos recibirán de forma adicional esto si en la familia damnificada se le acreditará 100 dólares mensuales por 3 meses de forma evidente esto primero se aplica de manera inmediata pero habrá un control permanente una verificación permanente por parte del Ministerio de Inclusión Social que sea efectivamente un damnificado que ha perdido su hogar no importa que haya sido propietario de la casa o haya estado arrendando la condición de vulnerabilidad es la misma luego de un desastre en este caso un terremoto como hemos sufrido los ecuatorianos evidentemente hay el compromiso y así va a haber un acta de compromiso de que las familias salen del albergue para ir o arrendar o ir a una casa de acogida es decir una familia acogiendo se compromete por supuesto a no ir a otro albergue a un refugio informal no ubicarse en que no lo permitiremos en invasiones o zonas de riesgo o zonas que no tienen servicios básicos por fuera del marco legal vigente entonces son controles y verificaciones que realizará de forma concurrente o expost el Ministerio de Inclusión Social y lo explico de esa manera por la absoluta transparencia con la que estamos asignando los recursos para el proceso de reconstrucción y esta política de incentivos económicos es parte de ello creo que son noticias importantes sintetizaba Lidice el ciudadano va a recibir la familia damnificada va a recibir en caso de ir a una casa de acogida 250 dólares mensuales pero bajo la clasificación que acabo de explicar 150 dólares que recibe la familia acogiente por 6 meses y 100 dólares que recibirán todos indecitamente para alimentación por 3 meses esta es la política que hemos diseñado porque 135 dólares es el promedio que nos dice el INE de los arrendamientos en la provincia y además está el incentivo de 100 dólares para alimentación por 3 meses luego de esta intervención doy la palabra a María de los Ángeles Duarte nuestra ministra de vivienda que va a explicar la política de reconstrucción o de construcción de viviendas a consecuencia del terremoto vivienda digna para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas María muchas gracias señor vicepresidente buenos días a todos los medios que están aquí presentes efectivamente para poder contribuir a la reconstrucción de la provincia de Manaví y también de algunos sectores de Esmeralda y Santo Domingo hemos decidido optar por crear unas oficinas del plan de reconstrucción tal como ya lo dijo el señor vicepresidente en 6 puntos ya fueron identificados quiero comentarles que cada una de estas oficinas contará con un urbanista de altísimo nivel geólogos ingenieros hidráulicos ambientalistas arquitectos dibujantes etcétera que estarán trabajando en junto de la mano de los alcaldes y de las autoridades locales en el rediseño de un plan maestro pero también teniendo como alimentación información básica el estudio de suelos muy sonificado a gran detalle para que en el futuro no vuelvan a suceder desgracia sobre todo tenemos que llegar al cálculo de las nuevas normas de construcción porque existen en este momento unas normas que se llaman NEC normas ecuatorianas de construcción pero fueron calculadas con la información que se tenía de sismos en el Ecuador hasta antes del 16 de abril con la información nueva tendremos que ajustar estas normas es probable que lleguemos a exigencias como profundidades mucho mayores para el estudio de suelos es probable que tengamos que diseñar algún tipo de soporte adicional de zapata de cementación hierro etcétera flexibilidad paredes livianas tenemos que cambiar la forma de construir tenemos que rediseñar la vivienda modelo para estas zonas e inmediatamente iniciar la construcción en esto están trabajando un equipo formado por ecuatorianos altísimo nivel y también con asesoría de expertos de las universidades del mundo que se dedican a esto Berkeley Oxford Harvard todas están trabajando con nosotros y vamos a tener la mejor información para no cometer ningún tipo de error paralelamente tendremos también que a nivel de profesionales de la construcción ponernos al tanto sobre todo a los profesionales de las provincias afectadas para poder diseñar y trabajar en esta nueva forma de reconstruir Manali ahora paralelamente pues se harán sistemas de agua potable en las ciudades donde no las tenían se reconstruirá se retomarán la zona se zonificará de nuevo la zona de vivienda la zona de mercado la zona de área común también se está diseñando con previsión a posibles tsunamis o mareas todo esto tiene que ser tomado en cuenta ya que estamos en esta posibilidad sobre todo en algunas ciudades que fueron prácticamente devastadas como puede haber sido Canoa, Hama será una ciudad nueva preciosa con mucho aporte que tenemos entre los especialistas expertos arquitectos en turismo y trabajaremos de tal forma que el turismo sea una de las principales actividades para que se tome se retome la actividad productiva en la zona en cuanto a la reconstrucción de vivienda que es uno de los ejes pero muy importante porque en cuanto tengan sus viviendas las personas estarán en mejores condiciones podrán retomar el rumbo sus familias los niños sabrán a qué escuela asistir etcétera vamos a dar ahora a conocer cuáles son los instrumentos de la como le hemos denominado recuperación habitacional de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril tenemos varios casos porque los instrumentos han sido diseñados para distintas condiciones de los ciudadanos y distintos poderes adquisitivos también instituciones económicas de cada uno tenemos el primer caso construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado es probable que este sea uno de los casos que se va a repartir con mayor frecuencia aquí estarán aquellas personas que ya no van a tener terreno o si lo tenían era de manera informal y estaban asentadas en zonas de riesgo esas zonas de riesgo ya no van a ser posibles de edificar entonces estas personas tendrán que adquirir o que recibir tanto el terreno como la vivienda en este caso tenemos una forma de reconstruir y será el Estado ecuatoriano intervendrá los terrenos por si acaso hay muchas personas muchos oferentes de vivienda muchos promotores inmobiliarios incluso municipios que tienen ya terrenos con el análisis y el desarrollo urbanístico avanzado a detalle y si lo tienen ya con el diseño de la guinmería es decir agua potable alcantarilla o vía etcétera a detalle que ya nosotros tenemos un mapeo preliminar ahí será el sitio donde empezaremos a construir a reconstruir los modelos de vivienda están trabajándose pero serán viviendas para las viviendas para las personas que tienen familias numerosas para las personas que tienen familias menos numerosas viviendas que ya hemos entregado en otros resentamientos construidas con toda la norma con el espacio necesario para que la familia desarrolle dos, tres habitaciones dependiendo del caso y las seguridades y los diseños adecuados a cada situación el bono en este caso no será bono sino la forma y los montos que utilizaremos para reconstruir esa vivienda básica serán de 10.000 dólares cada vivienda nueva no será el bono de vivienda ya no será el mismo porque ese era de un monto mucho menor este es una fórmula un incentivo para recuperar esa vivienda reconstruir el estado pondrá todo lo que es la organización y las personas los identificados como damnificados de acuerdo a toda esta análisis que está haciendo el INEC serán beneficiados con esta vivienda las viviendas tendrán un valor de 10.000 dólares pero también necesitamos que las personas hagan un tipo de contribución no es deseable que el 100% de la recuperación la pongan exclusivamente externa en este caso el gobierno del presidente Rafael Correa también es importante que las personas hagan una contribución así tendrán más sentido de pertenencia a esta vivienda pero obviamente esta contribución no se la vamos a exigir este copago en este momento sino que les vamos a dar un año de gracia como se dice para que después de eso empiecen a aportar pero uno de los compromisos es que este aporte que no superará los 15 dólares mensuales tendrá que ser constante y tendrá que ser entregado puntualmente es un compromiso que tenemos en este momento se les entregará una casa pintada con acabados con puertas antisísmicas o sismo resistentes que es la forma técnica de decirlo muy segura en una ciudadela urbanizada que tendrá parques, aceras bordillos electrificación alcantarillado todos los servicios pero el beneficiario tendrá que comprometerse que después de un año cuando esté mucho mejor su condición también haga un aporte al Estado que será una forma de contribuir para su propia reactivación individuos ese es el caso número uno tenemos otro caso que es para aquellas personas cuyo terreno no está en zona de riesgo que puede ocurrir sobre todo en ciertas áreas del campo y en algunas ciudades en donde no fueron el impacto del terremoto y del sismo y obviamente dependiendo de los estudios que ya están muy avanzados tomarán estos estudios al menos 30 días para poder determinar exactamente cuáles serán los sitios en los que se puede reconstruir pero para aquellas personas que tienen sobre todo en el área rural un terreno en el que ya tenían algunos casos y algunas fueron casas de midube incluso que aguantaron que no causaron muertes que resistieron pero que cumplieron su misión de ser sismo resistentes pero que en este momento su estructura ya no puede recuperarse estas viviendas serán en este mismo terreno se reconstruirá su nueva vivienda con todas las garantías para las nuevas condiciones necesarias para que la casa sea resistente a un sismo que pueda ocurrir en el globo exterior la lección en este caso es no podemos evitar que se caigan o que ciertos edificios colapsen lo que tenemos que evitar es que ocurran muertes la vivienda la edificación tiene que estar construida de tal forma que soporte el movimiento hasta que la familia o los usuarios puedan evacuarla en el caso del terreno propio también el valor de la vivienda obviamente será la vivienda será similar de 10 mil dólares con las características antes escritas y las personas tendrán que hacer una contribución similar del 10% equivalente a mil dólares después de un año porque entendemos que las condiciones en este momento para las familias no solamente perdieron la casa perdieron también familiares perdieron sus inseres no podríamos exigirle un copago inmediatamente por eso se da un año de gracias si hago la puntualización lo pueden ver ustedes en la lámina que estamos proyectando esto es principalmente diseñado para los ciudadanos por ejemplo en las áreas rurales yo recorrí algunas el día de ayer con el viceministro de ambiente de vivienda perdón en donde hay oportunidad de reconstruir vivienda verificando eso si en las condiciones del terreno los cimientos etcétera en donde también aplica esta construcción de una vivienda nueva prácticamente es una vivienda nueva en donde hay una corresponsabilidad con el que recibe su casa nueva con un periodo de gracia esto es importante y hasta 36 meses después de un año comenzar a pagar en cómodas cuotas el 10% que es una norma general lo van a ver ustedes en cada uno de los ejes de trabajo en este segundo eje de trabajo recordemos el primero una vivienda nueva en un terreno urbanizado hay urbanizaciones que están listas por ejemplo el plan habitacional que ha desarrollado el municipio de la ciudad de Manta ahí ya hicimos la inspección están haciendo los análisis de suelo que son más estrictos de lo que eran antes luego del terremoto tenemos que ser más estrictos con las normas técnicas y eso lo está haciendo el ministerio de vivienda con técnicos especializados inclusive hemos recibido técnicos especializados de otros países para que nos ayuden en este trabajo haya la oportunidad de comenzar a construir mucho más pronto ya construir la vivienda porque ya hay una urbanización en caso de que exista el terreno hay casas de 10 mil dólares una corresponsabilidad del ciudadano del 10% de estos 10 mil dólares pero con un periodo de gracia y en cómodas cuotas es importante que los ciudadanos también hagan un esfuerzo pero con un periodo de gracia hasta que se puedan estabilizar son familias damnificadas el segundo caso sector rural por poner un ejemplo donde también hay viviendas que ya son irrecuperables una nueva vivienda en su terreno como lo dice aquí la presentación tiene que estar en el registro único de damnificado ser propietario o posesionario legítimo del terreno obviamente obedecer a la planificación territorial y un compromiso de hacer un copago de un 10% pero con un periodo de gracia lo que se busca es la corresponsabilidad en este caso es una nueva vivienda por ejemplo los compañeros que hemos visto en algunas zonas rurales donde son sujetas a construir una vivienda nueva en el mismo sitio adelante bueno con eso estaríamos abarcando la reconstrucción de gran parte de las ciudades afectadas y de las viviendas sobre todo el método que se construirán será a través de empresas constructoras que tienen que ser muy calificadas quizás más rigurosas de una forma más rigurosas que anteriormente como antes se trabajaba vivienda que tenga garantía porque nosotros no podemos arriesgar a las personas que van a recibir su casa obviamente uno de los compromisos con todos los constructores es que se les dé la posibilidad de trabajar en sus viviendas a los propios damnificados a las personas que están alrededor de la vivienda es decir las personas que la recibirán ellos van a estar observando lo que se va haciendo en Pagona Deportada ahí tenemos varios modelos de vivienda y obviamente en estos días hasta que tengamos el estudio definitivo de suelos vamos a trabajar en estas unidades que a partir de la próxima semana en camper como es que nos van a ver en las ciudades que ya les dijimos tengo el agrado de decirles que excelentes profesionales de la provincia aplicaron y tendremos urbanistas jóvenes estudiados fuera con gran experiencia más adelante cuando ya estén ellos contratados daremos sus nombres y son un motivo de orgullo yo también me he asombrado de la calidad de profesionales que tenemos geotécnicos geólogos hidrólogos de la provincia obviamente el profesional que no hayamos conseguido de la provincia tendrá que venir de otra parte del país y también tenemos unos profesionales de fuera que van a apoyar pero en todo caso ha habido una entre las personas que se pusieron a la disposición para trabajar en la reconstrucción de Manarí hay muchos muchos manaristas hay esmeraldeños también tenemos un par de personas generales que son grandes profesionales y van a trabajar bueno tenemos el tercer caso aquellas personas que tienen su vivienda con daños pero que no son estructurales y que obviamente después que hagamos el estudio su vivienda no se encuentra en un área de riesgo esa vivienda puede ser reconstruida hemos hecho hemos puesto un promedio de 4 mil dólares para esta reconstrucción porque pasado este monto en una vivienda sobre todo una vivienda pequeña ya significa que está demasiado dañada y puede ser costo-beneficio mejor preferible levantar una nueva vivienda de tal forma que hasta 4 mil dólares de daños serán reconstruidos por parte del gobierno central así mismo por empresas especializadas primero vendrá un equipo que ya empezará posiblemente a partir de la próxima semana a buscar los daños y los sitios en los que las casas han sido afectadas menormente de manera menor para determinar qué tienen que hacer quizás apuntalar hacer un pórtico más resistente casi todos estos años son de mampostería tumbado baldosas que se saltaron cosas que no son estructurales que no son un riesgo estructural para el dueño de la vivienda entonces este bono será de 4 mil dólares hasta 4 mil dólares habrán viviendas que tengan daños un poco menores y el porcentaje de aporte que darán las personas así mismo un año después será el 10% del costo que el conductor identificó que habrá que intervenir en esta vivienda para a manera de resumen y ya lo dijo María es un monto de hasta 4 mil dólares o sea puede ser mil, dos mil, tres mil hasta cuatro mil dólares para reconstruir su casa esto será realizado el trabajo será ejecutado también por empresas de alta capacidad técnica para que sea hecho de manera profesional que es importante y vamos a reconocer esos gastos hasta por 4 mil dólares por vivienda una corresponsabilidad también del 10% con pedido de gracia y pagado en cómodas cuotas un año después y esto es muy importante va a ser realizado el trabajo por profesionales por técnicos especializados esto va a ser fiscalizado también de tal manera de que el ciudadano tenga este apoyo en la reconstrucción de su hogar que sea sujeto de reconstrucción y que la reconstrucción lleve también ese hogar a tener condiciones de seguridad para los ciudadanos y para las ciudadanas nuevamente tiene que estar constar en el registro único de damnificado ser propietario o posesionario legítimo del sitio y articulado con el plan de ordenamiento territorial pongo un ejemplo donde no aplica si hay una casa en la zona cero que requiere reparación en la zona cero no hay una zona en donde se pueda construir en estos momentos pongo el ejemplo nada más es decir no estaría de acuerdo a la planificación inicial de emergencia no estaría de acuerdo a la zonificación que se está realizando post terremoto es decir después del desastre natural que hemos sufrido todos los ecuatorianos hasta 4 mil dólares con responsabilidad del 10% por parte del ciudadano con un periodo de gracia y ejecutado por empresas calificadas por el midubi que ejecutarán de la mejor manera este tipo de trabajo para hacer el levantamiento de las personas que perdieron su vivienda o que se dañó fuertemente tenemos varias fuentes de información una de esas es un levantamiento que se está haciendo seguramente que ustedes ya han visto unos señores de Jalequito que van y ponen un sticker rojo amarillo verde dependiendo del estado de la vivienda obviamente verde es la que no ha sufrido daños mayores ahí no habrá ningún tipo de intervención las amarillas es la que tienen algún tipo de daño que puede ser reparable y las rojas son las que están muy gravemente afectadas pero en edificaciones grandes por ejemplo para tranquilidad de los que tienen los bloques multifamiliares algunos fueron estrenados por el Banco de la Vivienda hace mucho tiempo aquí en Puerto Viejo y en algunas otras ciudades ya está contratado otro tipo de análisis más profundo porque a primera vista vimos que la estructura está en buen estado pero en vista de que son bloques multifamiliares muy grandes ya viven 200 familias entrará una empresa así mismo con mayores equipos tendrán que extraer núcleos de las columnas tendrán que hacer un análisis de la corrosión del acero que está dentro de las columnas si es que hubo algún tipo de deformación que visualmente no es detectable y hacer un análisis de la cimentación y del suelo si estos multifamiliares están estructuralmente sanos se procederá también a la reconstrucción de esta vivienda en lugar de sacar a las personas a mandarlos a otra ciudadela se reconfirá también este tipo de edificaciones hay cientos de familias que tienen estos multifamiliares así que les digo hay que tener tranquilidad que también se va a aportar y recuperar este tipo de vivienda bueno el siguiente caso que es también muy importante es aquellas personas que estaban alquilando o sea es probable que estaban alquilando la vivienda en la que estaban habitando se desplomó esto se analizó el señor presidente cree que es justo que estas personas porque a veces no eran alquiladas o eran prestadas por un familiar pero la vivienda ya no existe es justo que estas personas también puedan tener una vivienda y para aquellas personas que perdieron una vivienda quizás de mayor monto o tengan capacidad de endeudamiento en la oferta inmobiliaria que existe en el sector también hay un aporte un incentivo que lo hemos llamado para recuperar la vivienda posiblemente de mayor valor pero este incentivo será hasta de 9000 dólares como espera es un estímulo para que las personas que perdieron su casa puedan adquirir una nueva hay mucha oferta inmobiliaria en Manaví es una provincia próspera lo mismo en Santo Domingo también hay oferta inmobiliaria algo en Esmeralda pueden los promotores inmobiliarios poner a la oferta ¿cómo funciona? si la persona no tenía asegurada la casa obviamente tendrá que recibir el valor total del incentivo y podrá más su trabajo he escuchado casos de que empleados de fábrica de camaronera van a recibir un estímulo económico también por parte de su propio jefe de su empresa entonces ellos podrían acumular es una recomendación este incentivo más el que le da a su empresa más su capacidad de endeudamiento y adquirir una vivienda hasta de 70 mil dólares eso sí no puede ser un techo limitado de casa porque si no la persona se puede comprar una casa de 200 mil dólares no necesita de 2000 dólares en el Estado entonces esta persona va a recibir este estímulo en caso de que la vivienda esté asegurada ah bueno y esta persona tiene que también dar mil dólares ese es un compromiso importante mil dólares al que le vende la casa a pagadero hasta después de un año en el caso de que la familia o la persona que ha perdido su casa la haya tenido asegurada ya sea voluntariamente o porque tenía algún crédito el monto de este estímulo será del valor que le falte para completar porque no siempre lo que les da el seguro es el valor de lo que era la vivienda será un monto hasta 9 mil dólares para completar el valor de la vivienda pero en este caso las personas por haber asegurado su vivienda no tendrán la obligación de dar los mil dólares es una especie de incentivo para aquellas personas que tuvieron la precaución de asegurarnos la forma de resumen ciudadanos que son también damnificados que no quieren quieren una vivienda más grande de hasta 70 mil dólares y tienen la posibilidad de acceder a financiamiento le damos el mismo incentivo económico considerando que los ciudadanos para los otros ejes de trabajo las otras propuestas van a tener un copago de mil dólares lo que hacemos es descontar esos mil dólares que serán parte de la entrada para su nueva vivienda de hasta 70 mil dólares y entregamos un incentivo económico de 9 mil dólares si alguien una familia damnificada quiere comprar una vivienda más grande de otras características hasta por 70 mil dólares le damos el incentivo de 9 mil dólares en términos sencillos con las precisiones que acaba de hacer la ministra de vivienda este es otro eje de trabajo las familias que quieran adquirir una casa de otras características hasta por 70 mil dólares el incentivo económico son 9 mil dólares ¿por qué 9 mil dólares? ya que los otros ciudadanos van a pagar hay un copago del 10% que eso equivale a mil dólares bueno lo descontamos y le damos 9 mil dólares a estas familias que quieran comprar una mejor una casa más grande una casa de otras características y que puedan ceder a financiamiento las distintas fuentes de financiamiento para compra y vivienda en cualquier plan habitacional dentro de las zonas que han tenido afectación bueno tenemos que hacer siempre la excepción y darles el apoyo que este gobierno se ha caracterizado por el único gobierno que realmente se preocupó por las personas con discapacidad aquellas familias que tengan uno o más miembros con discapacidad sobre todo en temas de movilidad de transportarse hay un bono adicional que ya se ha venido dando un aporte adicional que va a dar el Estado para la construcción de su vivienda para que tenga las rampas las puertas a la medida y todas las construcciones de accesibilidad que hagan falta hasta por mil doscientos dólares no nos hemos olvidado de esta persona y este aporte adicional será en cualquiera de los casos es importante recalcar que también tenemos que tener control sobre las personas que van a ser parte del registro único de la amistad sé que algunas familias están a la expectativa y obviamente el monto de esta vivienda es un poquito mayor el que daba el bono a la vivienda pero no se va a aceptar y tenemos métodos para detectar cuáles fueron las viviendas que inicialmente sufrieron y fueron destruidas porque el IEM tiene las fotos de absolutamente todas las viviendas y cómo colapsaron en su momento inicial porque hemos detectado que hay gente que está tumbándolas o dañándolas para que hacerse pasar por la amistad entonces no aplicarán estos incentivos a aquellas personas que procedan a demoler su vivienda que estaba aún en estado recuperable y eso lo podemos comprobar no sé vicepresidente si quisieras tú dar las otras dos advertencias que son muy importantes pero ya son de mayor nivel bueno hago la referencia que igual aplica para el caso anterior está el registro único de damnificados y esto siempre está sujeto a una verificación posterior evidentemente que sea una familia damnificada que haya perdido su hogar de manera definitiva los compañeros de la ruralidad que han tenido fuertes afectaciones está el incentivo de reconstrucción como ya lo lo hemos anticipado lo hemos explicado en esta rueda de prensa algunas referencias adicionales que creo que son muy importantes señalar no podemos como sociedad cometer los mismos errores esto es muy importante los asentamientos tienen que ser o los reasentamientos con viviendas que cumplan con las especificaciones técnicas entre ellas que sean sismos resistentes y segundo en terrenos urbanizados dentro del plan de ordenamiento territorial fuera de zona de riesgo y que tenga servicios básicos esto es muy importante y estaremos vigilantes de que así sea no podemos repetir los errores del pasado tenemos que estar vigilantes la sociedad en su común por la seguridad de los mismos ciudadanos todo reasentamiento tiene que ser en viviendas que cumplan con las normas de la construcción entre ellas que sean sismos resistentes en terrenos urbanizados dentro del plan de ordenamiento territorial fuera de zona de riesgo con servicios básicos esto es muy importante esto es una oportunidad para no cometer los errores en el pasado que nos ha costado vidas lo que nunca se puede recuperar las pérdidas de vidas muchos de ustedes tendrán algún amigo o algún familiar que perdió la vida que falleció lamentablemente en este desastre natural así que estos son el primero que está ya en las ordenanzas municipales está en nuestras leyes pero como comité de reconstrucción eso incluye también la secretaría de riesgo de riesgo del ministerio coordinador de seguridad debe tener diseño antísima que alguna institución y esto es un trabajo de todos quiere ofrecer vivienda de alguna naturaleza el MIDURI está presto a otorgar la asistencia técnica que corresponda y a la certificación de que cumple con especificaciones y que sea sismo resistente esto es muy importante para los ciudadanos y las ciudadanas si por ejemplo alguien quiere ser partícipe esto es un compromiso de todos en el proceso de reconstrucción vamos a hacer un taller con todas las instituciones de la sociedad civil gobiernos autónomos descentralizados que quieran ser de alguna manera ayudar con el proceso de reconstrucción decir bueno si aquí están las normas hay inclusive casas tipo ya la ministra ha presentado algunas de ellas hay otras más hay unas que tienen un claro diseño para zonas rurales otras para zonas urbanas la fotografía que vimos hace unos instantes corresponde a un plan habitacional me parece que en Babaoyo María en la provincia de Los Ríos ejecutado por el MIDURI en donde ya son edificaciones que cumplen con todas las normas técnicas de construcción son sismos resistentes en lotes urbanizados y que cuentan con servicios básicos dentro del ordenamiento territorial y agrego con mucho énfasis fuera de zona de riesgo no podemos volver a cometer los mismos errores no podemos volver a cometer los errores del pasado que nos han costado vidas lo material se recupera pues si hubiéramos cumplido normas más exigentes desde décadas atrás quizás no hubiéramos tenido tantas pérdidas de vidas ni tampoco tantas pérdidas materiales lo material se recupera aquí hay un gobierno que no dejará solo a ningún damnificado inclusive hemos diseñado un plan para los que las familias damnificadas que quieran comprar una casa de otras características de mayor tamaño con otro tipo de características hasta por 70 mil dólares también entregaremos el incentivo económico de 9 mil dólares con todos estos planes que acaba de detallar la ministra María de los Ángeles Duarte habrán algunos que comienza su planificación de inmediato los que ya tienen terrenos urbanizados y luego el análisis del MIDUBI determinemos que los suelos la calidad del suelo tiene la cimentación adecuada las características adecuadas que esté fuera de zona de riesgo podemos comenzar a construir de manera mucho más acelerada en los otros casos tendremos que urbanizar ya también el equipo del MIDUBI está trabajando en distintas opciones en los distintos cantones para reasentamientos integrales que incluyen la construcción de la urbanización y de los servicios básicos que deben estar disponibles en esos terrenos que vamos a urbanizar a lotizar para luego construir las viviendas evidentemente eso nos va a llevar un poco más de tiempo el programa de reconstrucción para los que apliquen sobre todo para los compañeros de las zonas rurales que están fuera de zona de riesgo también se hará un análisis de suelo y está también el bono de el incentivo de reconstrucción para hasta por cuatro mil dólares siempre con un diez por ciento de corresponsabilidad después de un periodo de gracia para los damnificados estas medidas que van desde lo inmediato que es el bono de acogimiento el bono de acogida para que ya mediante la socialización que de manera incentiva intensiva perdón desarrollará el ministerio de inclusión social con los compañeros que están en los albergues y a través de medios de comunicación sean las mismas familias que comiencen a buscar casas de acogida sabiendo que hay este incentivo económico de 135 dólares más 15 dólares de servicios básicos las familias que tengan como opción encontrar una casa para arrendar un departamento para arrendar un incentivo de 135 dólares por seis meses y el incentivo económico de 100 dólares mensuales para todos por tres meses recordemos que tienen que estar en el registro único de damnificado medidas inmediatas comienza la socialización la comunicación empezando por los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en los albergues en estos momentos y también prepararemos la comunicación adecuada para estos planes liderados por el ministerio de desarrollo urbano y vivienda perdón el ministro del instituto social quiere hacer una información relevante el MIES ha activado un colcete en 1-800-002-002 donde las familias que ya están recibiendo damnificados o sea que se convirtieron en familias acogientes puedan llamar para que nosotros tengamos verificar esa información que nosotros ya la tenemos recogido pero es una forma de registrarse donde ellos ya son familias acogientes 1-800-002-002 el señor vicepresidente ha sido muy claro estos bonos de arrendamiento serán por 6 meses para quienes arriendan o acojan a sus familias 3 meses durante 3 meses todos los damnificados que están en el RUT registro único de damnificados recibirán este incentivo como un bono de alimentación esos son los anuncios desde el ministerio de inclusión económica y social gracias muy bien este es el arredo de prensa que se cumple con la presencia del vicepresidente de la república y los ministros que han escuchado puedo mencionarles justamente aquí están presentes Liris Larrea la ministra de inclusión económica y social María Los Ángeles Duarte del ministerio de desarrollo urbano y viviendas César Navas el ministro coordinador de seguridad Carlos Bernal secretario de la reconstrucción y hasta hace poco pues el secretario del agua Gabriela Rosero también está acá presente en la rueda de prensa ella es la ministra coordinadora del sector social y han explicado pues en términos generales lo que implicará este proceso de reconstrucción este plan reconstruyo que han planteado pues por una parte lo que tiene que ver con incentivos para las familias acogientes y para las familias damnificadas y por otro lado pues los procesos de construcción de viviendas en cuatro aspectos básicamente en cuatro casos que han explicado ya extensamente vamos a escuchar nuevamente en función de una pregunta que se hiciera ya por parte de los medios de comunicación y demolición y repito con mucha claridad esto va a ser condición contractual la mano de obra para los manaditas y en primer lugar para los ciudadanos damnificados ya les pongo como ejemplo aquí en este albergue ya los compañeros están haciendo por iniciativa propia la lista de cuántos están capacitados en qué profesión y si no pueden ser capacitados ustedes saben que esto es una política de nuestro gobierno la mano de obra primero para los ciudadanos de la zona esto lo hemos aplicado en hidroeléctrica en otro tipo de megaconstrucciones en los proyectos de recursos hídricos a veces si no alcanza como no alcanzan las maquinarias como locales y toca traer de afuera pero esa es la política y eso va a estar especificado en los modelos en los modelos de contratos una disposición muy clara de nuestro presidente de la república del comité de reconstrucción la mano de obra para los manavistas hubo por ejemplo alguna queja inicial que había maquinaria de otras provincias bueno recordemos que al inicio y con profunda solidaridad y muchas gracias a todos muchas empresas constructoras de diversas partes del país mandaron solidariamente sus maquinarias a disposición del COE de los gobiernos autónomos descentralizados y sin ningún costo ahora Carlos Bernal nos puede comentar un poco de lo que ya está en marcha que genera empleo e ingresos para ciudadanos maravistas y luego le daré la palabra a María en respuesta anticipada se han identificado algunas opciones yo creo que hasta que esté totalmente definido no podemos anunciarlo pero si hago referencia por ejemplo que hay una organización del municipio de Malta que ya la revisamos con el alcalde y que ahí hay oportunidad de construir está haciendo unos análisis adicionales el ministerio de la vivienda y cuando estén listos iremos entregando información a la ciudadanía primero Carlos Bernal el secretario técnico del comité de reconstrucción y luego María Duarte bien señor vicepresidente compañeros ministros señores de los medios de comunicación desde justamente desde la secretaría técnica en aplicación a las políticas del gobierno nacional y del comité de reconstrucción y reactivación productiva y empleo se han dictado normas muy consecuentes con la situación actual no solamente mano de obra de Manavita sino mano de obra de todos los sectores afectados por el terremoto el 16 de abril y déjame decirle solamente como una estadística general cerca de 500 equipos y la primera decisión fue primero convocar a las asociaciones de volqueteros y transportistas manavitas precisamente para que tengan la prioridad y de hecho ahora tienen la exclusividad y la seguirán teniendo en todo lo que es la transportación de los materiales y derrocamiento con escombros segundo hay cerca de 500 maquinarias que están disponibles y registradas debidamente en el ministerio de transporte y obras públicas domiciliadas en la provincia de Manaví y solo se ha permitido el ingreso de maquinaria especializada que no se encuentre disponible en la provincia para ejecutar tareas especiales de demolición y así evitar cualquier incidente e ir justamente recalco haciendo un trabajo especializado y puntual en las edificaciones generalmente de mayores a 3 o 4 pisos de niveles esto es muy importante porque se mantienen estadísticas de cuánto se genera solamente para poner un ejemplo las 500 máquinas están generando cerca de 2 trabajos directos porque están trabajando incluso en turnos extendidos y esto obviamente va de la mano a toda una planificación con los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la responsabilidad de según el código orgánico de ordenamiento territorial de ir liberando las áreas para ejecutar las demoliciones y la evacuación de los escombros hacia escombreras o sitios técnicamente dispuestos para el manejo especial de los residuos esto es muy importante porque luego de que hemos pasado la emergencia y bien lo dijo el señor vicepresidente agradecemos a toda esa maquinaria que se hizo presente en las zonas afectadas por el terremoto trabajando de manera solidaria probablemente al principio hubo algún malentendido pero debidamente aclarado en su momento y ahora pues estamos atendiendo esto con normas internacionales con asesores que precisamente recomiendan que este trabajo debe ser ejecutado con altísima profesionalidad con una planificación técnica y en el menor tiempo posible debemos comprender que el objetivo de que el gobierno nacional haya reorganizado estas instituciones agrupados más bien dicho y haya puesto a la cabeza al señor vicepresidente a liderar este comité con diferentes representantes del sector público y privado es precisamente tener ese sentido de la urgencia de hacer las cosas extremadamente rápido y extremadamente bien muy bien seguimos en la rueda de prensa que se desarrolla en el albergue en el antiguo aeropuerto Real Estamarino la ministra Duarte sino que la vivienda que aplica para los bonos de vivienda que sean de interés social tiene que tener ciertas características con esta información ya tenemos un mapeo de todos los terrenos de viviendas hasta 70 mil dólares en el país y obviamente aquí en Manaví también sabemos de las ofertas inmobiliarias que existen de los promotores y pueden hacer cualquier consulta a las personas que estén interesadas el vicepresidente del sector productivo se ha comunicado con nosotros y los promotores inmobiliarios quieren hacer una oferta una vez que tengamos ciertos criterios técnicos de zonificación porque no en cualquier sitio se podrá edificar ni ofrecer vivienda para las personas pero en unos pocos días posiblemente en junio hay aquí ya el sector productivo la gente sobre todo de Manaví y de Santo Domingo que quieran poner la disposición de sus viviendas para hacer una especie de feria vamos a reactivar la actividad económica de la provincia vamos a hacer que todos trabajen de nuevo vamos a salir adelante queridos maravitas queridos emeraldeños y Santo Domingo muchísimas gracias Eduardo Córdoba de Ecuador TV que está en vivo en este momento para transmitir a nivel nacional gracias y muchas gracias buenos días señor vicepresidente señores ministros quisiera yo iniciar mencionando justamente que a nivel nacional estamos transmitiendo y a través de Ecuador TV Ciudadanos TV y una serie de radios y medios televisivos que se lanzan a nivel nacional una pregunta relacionada con los plazos sobre los planes que se han planteado ahora mismo cuánto tiempo abarcará este proceso y los costos se ha mencionado una cifra inicialmente del costo que implicaría las afectaciones por el terremoto pero hasta el momento se tendría ya cifras un poco más aproximadas en ese sentido por favor vamos a esperar a que con la metodología internacional de PDNA que es una evaluación post desastre poder tener cifras oficiales decirles nuevamente que este es un compromiso hemos explicado solamente un eje de reconstrucción el de la vivienda esperamos en próximos días poder explicar el eje de reconstrucción y de habilitación del 100% y que tiempo nos va a tomar la reconstrucción o activación de aulas móviles para que todos nuestros chicos y chicas nuestros niños y niñas estén en la escuela sabemos que la afectación ha sido importante eso lo anunciaremos como otro eje de trabajo paralelo al de vivienda tan pronto terminen los estudios de suelos estaremos listos para comenzar a contratar la construcción de vivienda donde ya está urbanizado luego de las aprobaciones del ministerio de vivienda lo haremos con empresas de gran nivel técnico y capacidad de ejecución para hacerlo lo más pronto posible no quiero dar un cronograma para no ser no tener inconsistencias en lo posterior yo sé que hay desesperación por tener más información a medida de que la tengamos le iremos informando también con absoluta responsabilidad hemos sido muy claros con la ciudadanía esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana requiere una profunda planificación una gran capacidad de ejecución los recursos están disponibles también los recursos de la ley que se está debatiendo está en segundo debate en estos momentos en la asamblea nacional legislativa y un llamado a todos los afectados a los damnificados lo acabo de decir también en una entrevista en un medio de comunicación en la provincia esta ley de solidaridad para los damnificados con el terremoto nos permitirá esa reconstrucción acelerada y es una forma organizada de con solidaridad tener recursos para reconstruir y aquí hemos visto un plan acelerado de reconstrucción y de construcción de viviendas viviendas dignas planificadas urbanizadas fuera de la zona de riesgo sismos resistentes con servicios básicos para nuestros ciudadanos ese es el gran desafío si hay identificados terrenos hay identificados sitios donde se puede urbanizar hay urbanizaciones identificadas tan pronto tengamos esa información la iremos comunicando a la ciudadanía con mayor precisión si puedo decir que los terrenos que estén urbanizados y que califiquen comenzaremos a construir lo más pronto posible no quiero dar una fecha para tener la absoluta seriedad de los informes de sustento de los organismos técnicos en este caso del MIDUL muchas gracias señor vicepresidente Lauro Zavala presidente de la asociación de reporteros de Puerto Viejo así es como continúa esta red de prensa que se lo hace desde la ciudad de Puerto Viejo anunciando este trabajo del plan de reconstruir que se lo hace con la presencia de los ministros encargados de este proceso quisiéramos nosotros ya de alguna manera continuar con esta red de prensa ya respondiendo un poco las preguntas que se están planteando por parte de los reporteros por parte de los representantes de los medios de comunicación de esta provincia y también tenemos también reporteros de la provincia de Esmeraldas un poco para resumir en breves en breves términos pues se han planteado dos aspectos importantes uno con relación a los incentivos que tienen que ver para las familias acogientes de damnificados y por otro los incentivos para las personas damnificadas es decir en primera instancia lo primero que se busca es que las personas que han perdido sus viviendas puedan llegar hacia una casa acogiente y en última instancia en última opción pues es que sean los albergues el lugar de permanencia de estas personas y luego pues otros anuncios relacionados con el plan de reconstrucción a través de una serie de incentivos para la construcción de viviendas o reasentamientos urbanos y que se ha insistido pues para que se lo haga a través de procesos absolutamente técnicos serios planificados no improvisados y no caer en los errores del pasado nosotros de esta manera estamos cerrando ya esta transmisión en vivo queremos dar el paso ya a la programación habitual de Ecuador TV en las próximas ediciones informativas estaremos ampliando los detalles de esta y otras informaciones ¿cómo puede usted usted como líder de los sectores estratégicos del país ¿cómo puede declarar que a Maraví se le dé un 50% de consumo de energía eléctrica y un 50% de telecomunicaciones por 6 meses para pagar y proteger a las familias también en ese sentido quiero hacer un comentario antes de dar la palabra a Lidice inicial primero esto es inmediato es decir la mejor confianza que podemos suscitar en los ciudadanos es que hay alguien que no confía en nosotros lo cual me parecería bastante extraño pero además los ciudadanos nos hacen sentir otra cosa al lugar donde vamos hay una profunda confianza en lo que hace nuestro presidente en lo que hace todo su equipo de trabajo y en hacer palpable lo que acabo de decir no habrá un ciudadano damnificado que esté solo que esté desamparado hay un gobierno al lado de él y a las más altas altos niveles de nuestro gobierno comprometidos yo debo agradecer también al equipo de trabajo agradezco a todos un abrazo para todos los ecuatorianos para todos los que siguen siendo parte de este proceso de reconstrucción también quiero agradecer a mis compañeros del gobierno nacional porque han trabajado incansablemente los compañeros quienes estuvo antes de Lidice la querida amiga Betitola un trabajo extraordinario ha sido la decisión de nuestro presidente por parecer la presencia de ciudadanos manavistas dentro del gabinete como un mensaje claro también de reconstrucción y encargar el comité de reconstrucción al más alto nivel posible con una profunda articulación con todos mencioné que vamos a hacer un taller con organizaciones de la sociedad civil quien ayuda bien ayuda dos veces eso es muy importante ya tuvimos una reunión con las universidades ya vamos a hacer operativo esa cooperación que proponen las universidades en la planificación inspección fiscalización en las propuestas del nuevo urbanismo que tiene que tener consideraciones turísticas hay un urbanismo distinto por ejemplo para las ciudades costeras hay consideraciones de riesgo distinto para las ciudades costeras otras para las ciudades que no están en la costa pero esto es inmediato es decir tan pronto hay un tema operativo que no se explicó en detalle no es motivo de la rueda de prensa pero tan pronto el ciudadano tenga un convenio que va a haber un convenio tipo con la casa acogiente se registra en el MIE y se acredita inmediatamente el pago de acuerdo a lo que se llegue en términos de transferencia bancaria o de transferencia financiera a la familia que recibe a una familia damnificada esto es automático yo creo que la mejor confianza la mejor muestra será cuando ya comiencen a registrarse las familias acogientes y los mismos ciudadanos damnificados estarán están de hecho ya buscando familias que los puedan acoger eso es muy importante en lo otro hemos hecho una recuperación relámpago del sistema de los sistemas de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones evidentemente hay instalaciones que no son definitivas estamos comprando postes cables transformadores reforzando subestaciones en un plan de inversiones que también podemos comunicarlo más adelante que ya lo vimos en cifras generales en el comité en la primera reunión del comité para la reconstrucción tenemos tarifas eléctricas ya subsidiadas la tarifa de la unidad para gran parte de los ciudadanos manaditas así que no hemos considerado más allá de que no estamos cortando energía eléctrica en este momento y esa deuda puede ser financiada a largo plazo no está previsto otro tipo de incentivos ya con el incentivo que estamos entregando para los damnificados tanto en acogida en arrendamiento y en alimentación en este caso por tres meses es un importante apoyo para la reactivación de las familias damnificadas a consecuencia del terremoto el sector de Cayambe el refugio de Cayambe ha sido visitado desde el MIES para realizar la invitación de que vengan a nuestros albergues la confianza que se genere yo pienso que es la respuesta que hemos dado un gobierno nacional que ha tenido una capacidad de respuesta inmediata estableciendo servicios básicos dando acompañamiento en el tema de la repartición de raciones alimenticias esta es la confianza que nosotros esta es la muestra de confianza que nos deben de tener al gobierno nacional el señor vicepresidente lo ha anunciado esto es inmediato hay los fondos tenemos todo el programa para implementar los pagos lo que se necesita hacer es un acuerdo entre partes la persona que arrienda con la persona que estará allí se hace su convenio que se registre en el MIES y automáticamente esta persona recibirá el pago la muestra es la respuesta vuelvo a decir que el gobierno nacional ha dado todos los refugios han sido visitados para que sean parte de los albergues albergues que reciben toda la atención del gobierno nacional pero aparte de eso estos danificados están en el RUD en el registro único de danificados así que no hay inconveniente solicitamos a la ciudadanía que confirme una vez más en este gobierno nacional que no les ha apoyado tenemos un buen desarrollo humano que mensualmente es entregado a más de un millón de personas ahí está la respuesta jamás hemos quedado mal y esta pues no será una sección vamos a reconstruir Manaví Esmeralda las zonas afectadas pero vamos a reconstruir también esa parte social que tanto nos preocupa a nosotros esa es la respuesta que podemos dar yo quisiera que nuestro ministro coordinador de seguridad refuerce ese mensaje también para que los ciudadanos que están en refugios en condiciones no adecuadas y no deseables para que vengan a los albergues en donde hay atención de salud en donde hay provisiones un modelo logístico de provisión de alimentos donde está el ministerio de inclusión social atendiendo a los ciudadanos yo quisiera que nuestro ministro César Navas vuelva a reforzar ese mensaje para los ciudadanos y ciudadanas damnificadas señor presidente compañeros ministros representantes de los medios de comunicación muy buenos días bueno a nivel de las dos provincias se han implementado 19 albergues con una capacidad operativa que puede soportar cada uno de estos hasta 500 personas y tenemos al momento ya a nivel de las dos provincias en los 19 albergues tenemos más de 11.000 personas albergadas y son 2.300 familias la capacidad que tenemos nos permite soportar a todas las personas que en este momento se encuentran en el pueblo como lo ha dicho el señor vicepresidente y nuestra compañera ministra los alberes cuentan con todos los servicios que nos permiten ofrecerle a los ciudadanos condiciones dignas de vida tienen servicios de salud tienen servicios con el MIS profesionales técnicos le damos la alimentación baterías sanitarias duchas etc todo esto comprende un modelo de gestión que ustedes como aquí lo pueden observar en el albergue de Puerto Viejo pero si nos vamos a Jaramejo a Manta nos vamos a Canoa a Jama también lo podemos observar y es lo que estamos consolidando en este momento entonces el llamado a las personas que se encuentran en los refugios o lo que fue en primera instancia un sitio para poderse mantener a salvo que vayan a los albergues hemos emprendido una campaña muy profunda de socialización en los refugios como lo mencionaba la ministra para que los compañeros o los ciudadanos que están ahí vayan a conocer los albergues y todos los beneficios que se dan adicional a eso o se cierra este círculo con el apoyo que damos con el Ministerio de Educación nos hemos comprometido también a llevar transporte para que los niños vayan de los albergues a las escuelas y también de las escuelas vamos a cerrar todos estos servicios eso es señor vicepresidente aspiramos aquí máximo una semana a tener consolidado este modelo de albergues a nivel de las dos provincias creo que es una muy buena señal de cómo vamos avanzando muchísimas gracias por favor Karen Ceballos de Oromar Telección buenos días y brevemente señor vicepresidente después de la exposición que han hecho muy clara por cierto de los bonos tanto para lo que es la manutención podemos decir de las familias damnificadas como la reconstrucción de viviendas a cuántas familias damnificadas se les va a dar el bono por estos meses y también cuántas casas es la proyección inicial de construir acá en la zona de Manaví y cuándo o plazos para el proceso de construcción bueno tengamos cruzada toda la información en el programa post desastre el PDNA daremos cifras oficiales si debo decir que el programa está destinado a todos los damnificados que están ya en el registro único de damnificados ejemplo alguna familia que desde un inicio ante el desastre natural se haya ido a la casa de un pariente y esté en estos momentos y por ejemplo quiere adquirir una vivienda de hasta 70 mil dólares porque él ha conservado su trabajo porque sigue recibiendo su salario está ubicado en la familia de un pariente de algún amigo no está en condiciones de precariedad pero sí puede registrarse en el MIES el registro único de damnificado por supuesto habrá una verificación yo vivía en esta casa la casa no existe ha sido fue destruida o es inhabitable también califica para el incentivo de 9 mil dólares para comprar una casa de manera privada con un financiamiento en cualquier institución que financie crédito hipotecario una casa hasta 70 mil dólares es decir no hay límites para todos los que están en el registro único de damnificados inicialmente hasta ahora son más de 8 mil viviendas hasta ahora eso va a cambiar no voy a dar cifras porque no son cifras oficiales hasta que tengamos ya la comunicación el informe que además tiene una metodología internacional con el P el post disaster need assessment que es el P DNA tenemos una última pregunta Ernesto Espinales de Noticiero RMI Buenas tardes buenos días señor vicepresidente únicamente tú escuchaba lo del bono de 6 meses para las personas que son acordientes y para las personas que se dejó su casa 100 dólares mensuales por 3 meses 100 dólares mensuales por 3 meses es retroactivo porque estamos casi ya un mes faltan 5 días para que pase lo que pasó del terremoto segunda estos seguros de 6 meses y 3 meses van a tener ahí esos límites de 6 meses o van a tener un plan B para después por ejemplo ¿por qué? porque por ejemplo si a una persona se le cayó su casa está por decir de un lado un ejemplo están en mi casa lo tengo acogido en 6 meses no van a hacer lo que se pasa en 6 meses no lo van a hacer ¿por qué tiempo? eso por un lado señor ministro tuve que miren carne propia algo que no lo creí porque tengo unos amigos de Tito que están enviando medicinas para las personas que tienen enfermedades muy severas y me dicen y me dicen nosotros mandamos con gusto pero por un cartón de este tamaño señor vicepresidente en las 3 concretivas de transporte que vienen para Maraví de Tito desde Callame para hacer más de tanto me cobraban en unas 6 en otras 8 y en otras 10 y me dicen si no me escriben 20 yo me fui a Tito el lunes y yo personalmente fui con los cartones como para hacer que los mandaban y en una me cobraban 6 en otras 8 y en otras 10 eso no puede ser porque hay familiares de personas que viven acá en Maraví en Emeraldas una zona también afectada de Emeraldas que viven en Tito y que están enviando cartones en comienzas alimentos medicinas para las personas magnificadas pero no se les puede poner un poco de que la cooperativa es tan fuerte no es fuerte porque esto sería explotable eso tiene una alternativa que es entregar los centros de acopio del gobierno nacional y eso llegará a las zonas de los damnificados y a donde se necesite hay un modelo logístico que está diseñado para que eso llegue a los ciudadanos damnificados yo hago un llamado también para que puedan utilizar ese modelo logístico y saber a donde van a llegar las donaciones de hecho hasta ahora el stock de medicinas por parte del Ministerio de Salud está completamente abastecido no hemos tenido problemas con el abastecimiento de medicinas así que se puede utilizar el modelo logístico que ya está operando con las instituciones que ha definido el Ministerio de Inclusión Social el Ministerio Coordinador de Seguridad cosas por fuera a título particular no puedo dar esa respuesta porque no depende del gobierno nacional en lo segundo recuerden que esto va acompañado de un programa de reactivación para que los hogares se recuperen para que tengan trabajo para que tengan ingresos para que sean o parte del proceso de reconstrucción tengan trabajo en el proceso de reconstrucción o accedan los que se dedicaban al comercio por ejemplo y tuvieron afectación se han activado líneas de financiamiento para los pequeños comerciantes de hasta 20 mil dólares por parte del Ban Ecuador y ya se han modificado las regulaciones para que este tipo de crédito sea rápido y no tenga garantías reales estos son los plazos que tenemos definidos hasta ahora cualquier evaluación será comunicada a la ciudadanía pero esperamos ese es el anhelo yo creo que de todo manavista de todo ecuatoriano de todo esmeraldeño de todos los que somos parte de la reconstrucción somos todos los ecuatorianos que esa familia ese hogar sepa primero que hay una solución habitacional en marcha y sea parte de la fuerza productiva y genere sus ingresos y con este programa de reactivación además la construcción de infraestructura de la forma acelerada como se lo va a realizar en las zonas afectadas por el terremoto va a generar empleo y va a generar sostenibilidad para las familias que es lo que quieren todos los damnificados ser sostenibles por sí mismos tener un empleo ser productivos volver a emprender su comercio y hay respuesta tanto en lo productivo como en la generación de empleo para todos los ecuatorianos bueno les agradezco a todos por su presencia este es el campamento de reconstrucción donde estaremos trabajando permanentemente porque el plan reconstruye Ecuador es un trabajo 24 horas al día 7 días a la semana muchas gracias a todos muchas gracias señor vicepresidente señores ministros señoras ministras y gracias a todos los medios de comunicación por asistir a la rueda de prensa muy amable muchas gracias a todos gracias a todos todas las familias gracias a todos Gracias.